Hoy voy a empezar leyendo un comentario del feedback, porque considero que es importante daros voz y este comentario de feedback es del señor Future is here, Future is here, está aquí, ¿vale? Me enlaza un comentario sobre un post de un programa de hace un tiempo y dice que en el 15.30 suelto un los foros merecen morir y te quedas tan ancho. Ahora, ¿cómo te contesto eso sin que la moderación o pseudo-moderación de este foro no me borre el post? En fin, cada cual es libre de tener su opinión sobre qué o quién merece morir, ¿no? Pues me tocará respetar la tuya. Aunque me parezca una soberana payasada y eso que desde ese vídeo he puesto trozos al azar, menuda puntería, saber las ideas felices que habrás tenido en el resto de hora y pico que dura. No puedes pretender llegar lejos, o mejor dicho, ser tomado en serio si vas soltando semejantes afirmaciones que no hay nada con lo que sostenerlas. Luego, en la parte del feedback, lo ampliaré, ¿de acuerdo? Lo ampliaré un poquito más, ¿vale? Pero lo que quiero señalar de aquí es que no hay cómo sostener lo de los foros, ¿no? ¿Acaso los foros son un sitio donde la gente desde el anonimato se ponga a insultar a absolutamente todo el mundo sin que pueda pasar nada? ¿Acaso hay gente lo suficientemente enferma como para hacerse 2, 3, 4, 5, 6 cuentas alternativas? ¿Como para atacar sistemáticamente a alguien? ¿Acaso no es un sitio donde mucha gente se junta para linchar a alguien? ¿Para insultarla, para abejarla, donde gente desde el anonimato publica cosas total y absolutamente privadas? ¿Acaso los foros son eso? No, ¿qué va? ¿Acaso hay expertos de Internet que dicen que como no sepamos pararle los pies a los foros, a las comunidades anónimas de Internet, va a llegar un problema muy fuerte, muy grande, y que justo en ese momento en el que, en este sitio en el que estamos tan a gusto como es Internet, vamos a acabar poblados por trolls, y que los trolls van a acabar haciendo lo que sea, y van a acabar comestiendo Internet en un lugar horrible? ¿Acaso eso pasa en los foros? No, no hay por dónde sostenerlo, ¿verdad? Los foros son un lugar maravilloso de conversación, de paz, de tranquilidad, de llegar a puntos de acuerdo, de llegar a compartir opiniones con toda la calma del mundo, de no linchar a nadie, de dar amor, de dar los besitos. Ojalá los foros, ojalá, ojalá los foros sean el lugar adecuado que se merecen, y no la cosa horrible en la que se han llegado a convertir muchos de ellos. Es cierto, puede ser que le haya dado palos a los foros, y puede ser que Future is Here me haya dado palos a mí, con cierta razón, pero seamos sinceros, nunca le daremos tantos palos como Unicorn Robloff le dio ayer a Giants. Unicorn Robloff ¡Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a IESport Maníacos, el programa de IESport que desde el mayor de los respetos, paces y tranquilidades, se acerca a vosotros, querido pueblo, para que escuchemos vuestras cosas. Eso es así, eso es lo importante, que nosotros, que somos personas normales y corrientes, pues nos dejamos insultar por vosotros, que sois también personas normales y corrientes, pero el anonimato es malo, y si os creáis varias cuentas para insultar a alguien, estáis un poquito enfermos. Eso sí, es un poquito el briconsejo esta mañana. Si lo hacéis, id al médico, porque estáis enfermos. Ya está, no hay más historia. El que también está enfermo, pero porque viene aquí de manera prácticamente voluntaria todos los días, es el señor Quentin. Quentin, ¿qué tal estás? Eh, bien, bien, buenas tardes. ¿Estás bien? Lo de los foros... bueno. A ver, los foros es un sitio que está muy bien, y que antes era maravilloso, porque te ponías a charlar. Yo me metí en un foro por primera vez, pues cuando leía cosas de Laura Gallego García, cuando pensaba que era una buena escritora, y... ¿Hola? ¿No lo es? Te pregunto, ¿eh? No, no lo es. Es normalilla. ¿Lórias de Juster? Esto daría para un debate, ¿eh? Muy normalilla, muy normalilla. Escribió dos sagas y las dos iguales, o sea que, bueno, normalilla. Y... Bueno, Estopa ha mantenido una carrera gracias a eso, ¿eh? A ver, a ver, en mi humilde opinión, Juster, sin saber evidentemente, y no por peloterte, sino porque creo que sabe mucho más que yo de esto. Si esa... si ese libro se hubiera hecho por un tío que se llama George R. Martin o algo de esto, yo creo que estaría en el cine y todo el mundo estaría que no cagaba. Yo creo que no. Como es Laura Gallego, evidentemente esto discutir y ahí sabes tú mucho más que yo, insisto. Pero, no sé, yo no lo desea tan mediocre, ¿no? Yo me leí, de hecho, primero Memorias de Idún y luego Las Crónicas de la Torre y fue como, bueno, pues ya me leí dos veces Memorias de Idún o dos veces Crónicas de la Torre. Eso ya, cada uno, desde su maravilloso punto de vista, lo que sea. Pero a mí me parece una escritora normalita y con todos los demás libros. El mejor que tiene creo que se llama Finis Mundi, no me acuerdo si ese era el nombre exacto, pero es el mejor que tiene. Luego los demás, alas no sé qué y cosas de esas tonterías, pues bueno. Muy bien, pero... Yo ahí te digo lo que te digo. Tú de eso, que sabes mucho más que yo, no pienso discutirte. Vamos, no, no, ya, eso fuera cachondeo, ¿no? Si hablaramos de pilares o de vigas o de carreteras, pues sí. Claro. Pero de libros, no. Eso también es verdad. No porque yo no los lea, sino porque... Pero, Quentin, ¿no crees que los foros antes eran un lugar maravilloso donde la gente conversaba tranquilamente y ahora se han convertido en un lugar de troz donde se juntan para insultar a alguien sin criterio y por insultar. Eso sí puede ser. Lo que pasa también con los foros y con internet, que todo el mundo se piensa que internet no es punible y que se puede poner lo que quiera de manera libre, ¿no? Pero bueno, no sé. Pero los foros no van de poner Paul el primero. Iban de eso. Yo hace mucho tiempo que no lo veo tan bien, ¿eh? Yo soy muy de forocoches, ¿eh? Yo, a ver, yo estoy contra el del anonimato de los foros. Ojo. Del anonimato de internet. Como en Corea, ¿no? Creo que el mayor problema de internet es el anonimato de internet. O sea, Juste, tú quieres que sea también como en Corea. ¿Cómo es en Corea? En Corea todas las IPs de internet están asociadas a un número de DNI a una persona física. O sea, entonces, si tú haces algún delito, pues... O se te entra un virus en el ordenador por entrar en páginas X... ¡Pimba! Un segundo sabrá que eres un... No, no, esto... Más allá de la coña de la Zablan, es totalmente en serio, ¿eh? Me parece bien. No, no, es correcto. A mí me parece bien, pero porque hemos visto a distintos compañeros... Es que la gente del chat a lo mejor no lo ve de esa manera. Pero hay distintos compañeros de la industria que han recibido palos 8 millones de veces compañeros y compañeras. Las compañeras es más grave porque hay gente lo suficientemente enferma como para hacerse en varias cuentas y ponerse a meterse con una compañera de la industria por el derecho de ser mujer. Y lo hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no hay ningún castigo. ¿Por qué? Porque desde el anonimato y la multicuenta puedes hacer lo que sea. Esa gente no tiene vergüenza. Ya, pero... Y deberían cortarle las manos. Mira, no voy a decir, no voy a decir evidentemente como perjudicada o como principal perjudicada porque me parecía vergonzoso por mi parte, pero sí como alguien que más o menos sabe un poco de eso. Y usted... Al final... A ver, claro, esto es como todo. Hay gente que se lo toma más a pecho, como puedo ser yo. Hay gente que menos. Pero al final que a día de hoy no tiene solución. ¿Qué te vas a poner? ¿A denunciar a todos los que dicen tonterías? No sé. A mí, dice Ren, Laura Gallego es que nunca me gustó. Pues ya está. Al igual que a Control nunca le gustaron los soniditos. Y está Micael ahí para... ¿Tenemos soniditos, Micael? ¿Cómo están ustedes? Ahí está, tenemos soniditos que... Y es libre de evidentemente que no le guste, pero yo no... Vamos, no lo sé. Desde mi inoperancia, podemos decir así, no creo que sea tan... No sé, no sé. Yo te dejo. Pero yo no lo deseo tan medio, creo. No, hombre, pues aquí no pasa nada. Aquí lo importante, por cierto, creo que está Faker haciendo stream, ¿puede ser? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y nosotros aquí, haciendo... Y yo tengo previa luego. Pues muy bien, güey. Ya está. Pero escucha, vas a ver acá, vas a ver a Faker. Luego vas a ver el bot. Te lo puedes poner de fondo sin sonido. Sí, va a ser lo mismo. Pero vamos a ver. Yo esto lo digo más que nada por la postura de interpretación. A mí me gusta ver a Faker. ¿Por qué es Faker? Por cómo juega. Y literalmente, cómo hace Clips a mí me maravilla. Que suena muy a fanboy y todo lo que tú quieras. Sí, pero es que no hay nadie en el mundo que no haga ni parecido. Correcto. Y sabes que... Entonces, a mí me gusta verle porque da un rendimiento mucho más alto que en general. Y evidentemente cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Y ya está, era eso solo. Nos está contraprogramando Faker. Mira, mientras sea Faker y no un señor con bots, a mí me parece bien. Empezamos con el escenario. En el programa de hoy vamos a hacer un repasito. Vamos a empezar. Ya sabéis que hoy estamos aquí hasta las 4. Luego nos vamos a ir al canal de NVIDIA, Damas y Caballeros, hasta las 4. Vamos a estar aquí hasta las 4. Repasamos el competitivo, que es lo que pudimos ver ayer. Y nos vamos a centrar en... En mi opinión, creo que es más... A lo mejor de aquí les resulta diferente. Pero en mi opinión creo que es más interesante el partido de G2 contra H2K que el partido de Unicos of Love contra Giants. Que vamos a toquetear los dos. Vamos a ir toqueteando los dos partidos. Pero luego nos centraremos más en ese nivel de G2 y H2K. Porque hay distintas opiniones y yo quiero dar la mía. Luego, el tercer tema que vamos a ver hoy es que... Cloud9 no irá a la Intel Extreme Master. Nosotros no sabemos si iremos todavía, pero Cloud9 no irá. ¿Por qué? ¿Por qué? Al parecer, por distintos problemas con los visados. Ya sabéis que ahora con el señor Donald Trump, un señor también muy amable, que comparte que todo el mundo tenga opinión, pues ha dicho que se ha puesto así un poquito rudo con estas cosas. Y que Cloud9 ha dicho, pues me da un poquito de miedo que cuando vuelva no tenga a mis jugadores. Así que vamos a calmar, ¿no? Que todo el mundo tenga su opinión, pero en su país. Claro, claro. Claro. Y si puede ser un poquito en silencio también. No hay ningún problema. Y luego tenemos el feedback. Ya sabéis que todos los viernes leemos vuestro feedback. Nos podéis meter todos los palos que os dé la gana, as always. Ya habéis visto uno de Futurist Gear. Y luego hay otro de Futurist Gear que me dice que no puedo decir que un jugador es malo. Bueno, ahora lo leeremos. Bueno. Sí. De hecho, que no puedo decir que un jugador es malo. Yo tengo un propósito de, no sé si decir de viernes, o de semana, o de final de semana. Llámalo como quieras. La manera más tonta que se te ocurra. Y yo voy a intentar, siempre que critique algo, ser constructivo a la vez. Al acabar mi crítica, evidentemente. Claro. No al principio. Al principio a dar palos. Claro. Bueno, es que vamos a ver. Tú puedes decir, esto estaría mucho mejor si hiciéramos esto, 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 esto. Pero porque esto está mal. Vale, sí, puedo hacerlo así también. Sí, lo intentaré. Eso es lo importante. Y, pues eso, el feedback. Y ya está. Y mientras tanto va a estar Mikael aquí haciendo ruiditos. Porque es lo que le gusta a él. ¿A qué sí, Mikael? Mejor no os digo de quién es esa risa. Mejor no os digo de quién es esa risa por lo que pueda pasar. Compartid el stream con todo el mundo, que luego tenemos previa, luego tenemos LCS, y luego pues cada uno hará lo que le apetezca. Ya está, si os apetece dormir, pues dormir. Si os apetece ver a Fekir otra vez, pues Fekir. Yo en eso no voy a meter. Vamos a meternos con el primer tema del día y es repasar lo que pudimos ver a lo largo del día de ayer. Ayer fue día de LCS. Razablan, ¿lo he visto o qué? He visto a Giants. Porque C2 y H2K, empecé a verlo y se me hizo muy cuesta arriba. Como ya habíamos comentado. Sí, sí, sí. ¿Sí por qué? Porque me parece, por lo que habíamos dicho. C2 se está jugando a medio gas y cuando necesitó acelerar un poco porque se vio apurado, aceleró y ganó. Tal cual. Entonces es un nivel que, claro, estamos viendo una de las peores LCS de Europa que se habían visto. Con los peores datos de audiencia que hemos visto nunca. De hecho, lo comentaba ayer Ibai. Y es verdad. O sea, ni siquiera el streaming del VP que empezó muy bien el primer día con 26.000 personas. Pues según el partido le cuesta subir de los 10.000. Es que yo no voy a decir League of Legends is Doom, pero formato is Doom. No sé si League of Legends... A ver, no. A ver. Varias cosas que ya comentaremos la semana que viene. Hoy le iremos echando un vistazo y mañana también. A ver si esa tendencia que hemos visto de... Porque el día de ayer iba rapidísimo. Iba rapidísimo. Terminó... Empezó el programa, ¿vale? Yo de repente me siento ahí cuarto y ya llevaban como 6 minutos de partida. Y digo, pero, 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 ¿cómo va esto tan rápido? O sea, esto no lo he visto yo jamás en la vida. Pero jamás de los jamás de la historia de League of Legends. Y luego hemos visto también, aparte de esto, que eso, que va muy rápido. Pero el problema es que son partidos poco atractivos para el público. Y sinceramente, el G26 por H2K fue un partido muy pobre. Vamos a adentrarnos primeros en este Unicorns of Love contra Giants. En este Unicorns of Love contra Giants, pues... Yo creo que la mayor justicia poética que jamás hemos podido encontrar es... Minuto 1. Primera partida de Unicorns of Love contra Giants. Primera sangre de Sabus. Es lo más justicia poética que os vais a encontrar en mucho tiempo, chavales. Así que mi consejo del día es que, yo qué sé, que disfrutéis. Si no habéis visto el partido, echéle un ojo porque fue entretenido. No fue como los demás, que los demás fueron más para... A ver, fue entretenido porque fue un repaso. Claro, es lo que te quiero decir. Si la partida dura 24 minutos, ya te digo yo que se entretenía seguro. Porque tiene que haber pasado algo antes. Sí, y además había Morbo, había Morbo. Y bueno, en cuanto a lo de la justicia poética... A ver, que luego Samus... Te voy a decir una cosa, luego Samus no hizo nada. Y en la segunda partida murió un montón. Ya, ya, pero Juste, pero Juste. Pero, pero... Ya le gustaría... No es tanto la partida de ayer, sino que a Yayans le gustaría estar como está Samus ahora. Y creo que eso es un hecho bastante obvio, vamos. En las condiciones. ¿Cómo repite? ¿Cómo repite? Y que a Yayans le gustaría estar como está Samus ahora en cuanto a las condiciones como equipo. Es un hecho. Hombre, claro. No me jodas. ¿Qué te pareció ayer el nivel de ese Unicor Swallov contra Yayans? Cuéntame. A mí me gustan mucho. Lo que pasa también es lo que muchas veces comento. Yo creo que para... Que para valorar este Unicor Swallov habría que verle con rivales de más entidad. Por desgracia, no parece... Vamos, a mí no me parece un equipo muy consistente. Pero yo creo que también hay que darle el mérito que merece. Y es que es una partida controlada de 100 a 0. O de 0 a 100. Exile está un nivelazo. Pero un nivelazo. Más allá del KDA, de lo que se comentó ayer y el MVP y tal. Es una cuestión de cómo dominar desde el medio. Y perdón, pero voy a estornudar. Dale, dale. Venga, estornudar. No te preocupes. Sin presión. Joder. Y... Y hombre, ya te digo que a mí me parece que está jugando muy bien el equipo. En cuanto a Xerxe, me parece también, como decía Lossam, que yo creo que ahí no le hemos dado quizá el mérito que él merecía. El nivel lo empujó en el equipo. Y de ellos nos falta esperar ver con Samarandes, no sé. Es que a día de hoy me gustan muchísimo. Te gustan muchísimo. Es que el tema realmente es que Unicorn Solove es de los pocos equipos de Europa que es proactivo. Pero de los pocos, pocos. Es que es lamentablemente cierto esto, ¿eh? Es que esto es así. Es un equipo que propone, que divierte. Es que ya no vamos a decir algo evidente que es. No, es que proponen picks. Eso es lo de menos. Puedes jugar los mismos picks toda la temporada que puedes no cansar. Por ejemplo, no sé. Marin jugó Rumble una temporada entera. Y eso no era aburrido porque se tiraba, mataba, se compraba el Mejai o no, o perdía. No sé. Bueno, lo del Mejai, sí, efectivamente. Sí, 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 sí. Es así, es así. Era así. Y es lo que pasa. Unicorn Solove es un equipo proactivo que intenta cosas. Y luego que tenemos la segunda eliminatoria, repito, donde había dos equipos reactivos. Y cuando hay dos equipos reactivos y nadie hace nada, pues o reaccionan a los dragones elementales o que hay que pegarse en el Nashor y ya alguien comete un error. Entonces, para mí es súper alegre que Unicorn Solove tenga recompensa. Porque esto quiere decir que hay un camino del League of Legends bueno, de calidad y entretenido. Bueno, bueno. Ahí yo veo un problema, Raza Blanc. Bueno, que no son coreanos y no son buenos. No, 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 no. No era una crítica en ese sentido. Es la crítica de que eso te lo puedes permitir cuando eres mucho mejor que tu rival. Si tu rival juega al mismo nivel que tú, es muy difícil jugar así. Muy, muy difícil. Ah, bueno. Y... Lo medio compro, sí. O sea, le quiero decir que cuando eres muy superior, y esto lo puedes ver en cualquier partida, tanto de solo Q, como de equipos que están empezando a mater, o profesionales, o semiprofesionales. Siempre hay una diferencia clara. Ves una partida en la que ves un equipo muy sobrado, ¿no? Pero cuando juegas con gente de tu mismo nivel, la partida dura más y es más difícil. Que, evidentemente, pues tiene sus cosas buenas. La mala, que el ritmo es el que es. Para mí, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. ¿Algo más que vayas a comentar? Bueno, tema de Unicorns of Love, quizás, que Giants, yo creo que está fuera de esta eliminatoria. Yo creo que el nivel que mostré en esta eliminatoria tampoco es el que tiene, ¿eh? Sinceramente. Ya, pero... Escucha. Sí. Y perdona que te interrumpa. No, no, Pancho. El tema de Giants es que te lo puedo comprar, y estoy de acuerdo contigo en que no es el nivel, pero también te digo una cosa, van unas cuantas series y las derrotas aumentan, ¿sabes? Sí, es que Knight no está, y ese es el problema. Porque si coges la plantilla de Giants y dices un nombre que tiene que sacar el carro, quitando si le preguntas a Juste, que te va a decir Memento, tiene que ser Knight. Pero Knight está desaparecidísimo, o sea... Y es que... Lleva una temporada Knight que no sé dónde está, pero en Giants no. Me parece que Knight está hablando por Skype por las noches en el insomnio de Hachani o algo así, porque no entiendo... Pero no, haremos un... Vamos a hacer un repaso. La semana que viene y la siguiente ya haremos un repaso del papel que están teniendo los... ¿Cómo decirlo? Desde el punto de vista de... ¿Qué han hecho los coreanos? Es que 13 muertes en dos partidos de Knight. Es que no, es que... Pero ya no eso, es que antes era el que tú decías me salva los muebles y Knight... Ni Knight ni ningún coreano. A ver, decime algún coreano que esté cumpliendo. Los de G2. Sí, hombre, claro. Pero porque eso es ya, en fin, quitando... Bueno, Spect, que bueno, la verdad que va cumpliendo un poco más y el equipo la arropa mucho. Trick es una estrella consagrada. O sea, si no esperamos algo de Trick, apaga y nos vamos. Entonces así, juste. Si Trick no hace algo bueno... No, cerramos el League of Legends en Europa. Porque es que lo de Hachani... A mí me cuenta la película de que no duerme. Pues métele a Eddie a Zepam, no sé, tío. O sea, es que, vamos a ver. Eres un equipo profesional y de verdad no puedes tratar a alguien de un insomnio. Que es que luego el insomnio ya sé luego lo que es. Que estaría jugando por las noches y no sé qué. Bueno, en fin. Que alguien como Hachani no puede bajar el nivel, por ejemplo, hasta este punto. No puede ser de los peores supports de una división. Porque Hachani con una mano debería ser mejor que todos. Aquí pasa algo. Y ya no es por echarle la culpa a Hachani. Es que ya es tema del equipo. Por romper una lanza en favor de Vitality. Por lo menos muy de refilón. También te digo que los cuatro que iban antes con él no son los cuatro que tiene ahora, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Claro, que antes tú jugabas con Arrow, con Sunday, con Score y con Fly. Y ahora cambiarlos por Cabo Char en compañía. Con todos los respetos y los buenos que me parecen algunos en Europa. Pero compara a Sunday y con Cabo Char. Claro, claro, claro. Es que estoy de acuerdo, ¿eh? También te digo que a Hachani le costó mucho arrancar. Porque al principio jugaba bastante mal. Pero... Ignar lleva de verano. Ignar lleva aquí. Lo contamos de aquí. Sí, bueno, pero Ignar... ¿Sabes lo que pasa con Ignar? Que es que ayer era del montón. Pero del montón mediocre. No del montón bueno. Y no ha destacado casi nunca. Bueno, es que yo te diría que nunca. Vamos, ya a veces que hice a Ignar no me parecía un jugón. Pero bueno, no sé. Supongo que se ha adaptado bien. O ahora mejora como jugador. Que puede ser también, ¿no? Más cositas que queráis comentar. ¿Algo más? ¿De la jornada de ayer o de la LCS en general? Si quieres comentar algo de la LCS. Si no, nos vamos a hablar un poquito ya de H2K y G2. Por mi parte y por una cosa que estaba comentando antes, Juste, el tema del ritmo. Ayer a mí me dio gusto. ¿A que sí? O sea... Sí, sí, sí. Alguien está... Ya hablaremos de esto más en profundidad la semana que viene. Pero ¿os gustó el ritmo del día de ayer? Yo estaba con escribir la típica coña de vais muy rápido, chavales. También te digo una cosa, Juste. Y es que a lo mejor ya es tarde. Es decir, la gente se ha acostumbrado tan mal. Y lo del tema de los viewers, pues eso yo le veo mala solución. Porque el problema ya es cuando la expectativa en general o... A ver, normalmente cuando tú tienes más o menos audiencias porque el partido es mejor. O los seguidores tienen más fanbase y demás. Correcto. Que eso es así, ¿no? Tema fanatic, tema G2, tema el resto. Vale. O sea, el problema viene de cuando ya de base ni siquiera eso puede hacer que se subsane, puedo decir, el problema que hay de base, ¿no? Y a ver, el problema es que yo, y digo yo como un enfermo de la LCS que lleva viéndola 5 años. Habla gente que evidentemente no. Pero yo vi a la LCS o iba con la idea de hoy voy a ver qué rollo me encuentro. Sin querer decirlo desde el punto de vista negativo, sino de como una expectativa, ¿no? Y ayer dije, pues mira, las partidas me pueden gustar más o menos, pero el ritmo, el ritmo sí me ha gustado. Sí, es que ha sido pum, 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 pum. Correcto. Pero a lo mejor hay gente que esa oportunidad ya no la da. No, pero yo creo que esto es, por así decirlo... A gran escala. No, 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 no a gran escala, sino el que haya dicho, el que dijera ayer por la mañana no voy a ver la LCS porque tengo que estar esperando 8 millones de años, pues mira, pues ese no va a volver hoy ni mañana quizás ni dentro de dos semanas. Pero esto es lo de siempre. Una vez que cambias algo, cuando es a mejor tienes que esperar cierto tiempo a que a vez vayan avanzando y juntándose, bla, 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 bla. Y no se estabilicen, sino que se difunda la palabra. Es decir, que se vayan compartiendo todo este tipo de opiniones. Claro, es que esto es así. La gente no deja de ver League of Legends, la LCS, de la noche a la mañana porque el ritmo es basura. O sea, dejan de verlo progresivamente. La gente volverá cuando el formato sea mejor, también de forma progresiva, en mi opinión. Ese es el resumen. Pero bueno, ya no sé si queréis comentar algo más. La semana que viene volveremos a hablar de este tema, a ver si es verdad que ha cambiado el ritmo o no. También le echaremos un vistazo a la LCS norteamericana. Por cierto, no sé si los chicos de... No sé si los chicos de... Yo os lo digo. De League Maniacos van a hacer la LCS norteamericana esta noche. Creo que Swadow estaba por ahí buscando un acompañante. Así que no sé, si alguien se atreve, pues que hable con... Arroba GL Swadow y le diga algo por qué eso. Que es anime, es una oportunidad bonita. Me encantaría estar hoy, pero hoy no puedo. Pero además hay partidos guapos. Yo creo que además... ¿Qué partidos hay hoy en la LCS norteamericana? Pues mira, tenemos para empezar Cloud9Dequid. Ahí está, ese es. Y luego Immortal Dignitas. Immortal Dignitas, bueno. Bueno, pero está mal. Están guapos. Es que a mí Liquid me está dando una pereza. Tú ahora ves, tú ahora dices dos nombres de media tabla de NA y dos nombres de media tabla de Europa. ¿Y cuál partido te parece más entretenido? Pues a mí... Hay aquí un Giants Splice y hay allí un Dignitas... Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Raza Blanc, con eso? Para empezar, los norteamericanos históricamente son mucho más, no sé si decir, suyos de lo suyo. En el sentido de ellos aman su producto propio. En general, ¿vale? Por encima de todas las cosas. Ya no hablo de deporte tradicional. Hablo de ellos como país o como unión de países o de estados. ¿Qué pasa con la LCS también? Que tú en la LCS allí puedes identificar qué partido es bueno de base. Aquí es muy complicado. ¿Por qué? A ver, evidentemente un gol contra G2 va a ser un partidazo. Eso por descontado. Pero tú no sabes si el segundo del grupo A es el tercer equipo o el cuarto. No sabes si el tercero es el sexto o el sexto. Sabes que es un equipo que está tercero en su grupo, pero no puedes compararlo de una manera real. Al menos hasta hoy, que es cuando no se habían cruzado entre ellos. Y allí también te digo... Además el tema números no han bajado. De hecho yo creo que se mantienen respecto a verano, por lo que he podido ir viendo los norteamericanos. Sí. No lo sé. Entonces, yo no creo que ellos tengan un problema de fanbase, sino un problema de producto, ¿no? A día de hoy. Por el bajón que pegó respecto al formato antiguo. De todos los equipos jugando un partido todos los días. Te digo una cosa, lo veremos con el paso del tiempo. Pero yo ya hablé de ese tema y ya vamos a cambiar de tema. Van a decir, en el futuro van a decir... El famoso entre todos la mataron y ya soledad se murió. Van a decir la de... No, la LCS europea ya no sirve. Porque es que la gente no la quiere ver. La gente quiere ver ligas nacionales. Yo lo siento mucho, pero la gente no es que quiera ver ligas nacionales. Es que habéis puesto un interés tendiendo a cero en que la LCS europea vaya mejor. A ver, pero es que lo de las ligas nacionales, que además tendemos a gente de Arabia como puede ser Kyle, que defiende a capa y a espada. También supongo un poco por vinculación, ¿no? Porque él ha sido un factor importante en el crecimiento del desarrollo. Pero también hay que considerar que... A mí me gustaría saber qué sería a día de hoy la Superliga Orange y la voy a llevar rayos desde cero. ¿Sabes? Porque si el mismo de la LCS o de la Challenger Series de tu producto es el que es, pues tú imagínate una liga y dice menor todavía respecto a Challenger Series. Y respecto al tema de ligas nacionales, ahí hay un factor muy importante y eso es un argumento que, vamos, el propio Kyle lo ha hablado yo unas cuantas veces con él estoy 100% de acuerdo. Es el tema de que tú a la LCS hay casos muy concretos. Fanatic por fanbase y Unicorn solo porque el espíritu del equipo, ¿no? Si quieres mirarlo así y tal. Pero, ¿de qué jugador eres, Juste? ¿Quieres tu jugador favorito en Europa? Y hay mucha gente que no te sabe responder. Es decir, porque tampoco sabe nada de los jugadores. Y es lo que hablamos siempre de... Tampoco se trabaja para que se desconozca. Pero ya no hablo de eso, sino de que no tienen, entre comillas, una identidad para representarte. Tú en Norteamérica, y lo hablaba también con Alderthus hace unos años, de Complexity, que era el peor equipo, sabías cosas. Sabías la historia de Boogadoop, sabías quién era West Rice, sabías de Pro... Pero tú en Europa no sabías nada de Cotengs, por ejemplo, ¿no? Que era la representación de Millennium en ese momento. Y eso también es verdad que se ha ido escalando. Es cierto que el contenido que se hace en los dos casos es bastante nimio. Pero hay un tema de pertenencia mucho más amplio allí. Y esto ya te digo que es una opinión... Por ejemplo, el último vídeo que sacaron de High está súper bien. Claro, pero lo preocupante es que... Claro. El tema no es un tema de vídeos, ¿vale? Es un tema de que nos falta información. Porque normalmente tú representas... Y eso yo creo que es un poco en el deporte de siempre. Tú te apasionas por alguien o por algo en función de lo que hace en la pista. El problema de Dios es que ni eso es suficientemente llamativo, ni tampoco tienes más argumentos para apoyarlo. Por ejemplo, no se llevarás para nada si no hubiera ganado Federer en su día, ¿no? Por ejemplo. Pero, claro, también es un mérito suyo. Sin embargo, en el LoL... No estamos viendo casos de eso. Complicado. El de Faker, 250.000 viewers, por ejemplo. Claro, pero Faker es... Claro, pero es un caso. Y se ha utilizado como reclamo en absolutamente todo. Ya lo decíamos. Eres el Faker cocinero. El Faker... Yo qué sé. Fumador de tabaco. Yo qué sé. Cosas de esas. Todo se comparaba con él. Pero bueno, ya veremos más adelante. Los partidos de hoy de la LCS europea son Splice contra Misfits y Fnatic contra Team Vitality. Los podréis seguir a partir de las 5 en Twitch.tv barra LVPS. Y lo que os quería preguntar un segundo. ¿Qué os pareció ayer el nivel... Vamos a repasar este tema... Bueno, y el de Clownage supongo que lo repasaremos más rápido. ¿Qué os pareció el nivel de G2 Esports contra H2K? Ese partido. ¿Qué nivel os dio? Quiero decir, hay gente que decía que le daba la impresión de que estaban a medio gas. Hay gente que tenía la sensación de que estaban muy mal. No sé. ¿Cuál es vuestra sensación? Porque mi sensación fue que H2K no tiene ni idea de cuáles son... De no sabe cómo moverse por el juego. Es decir, están perdidos. Están muy perdidos. No saben qué es lo que tienen que hacer para ganar. Y no saben por qué pierden las partidas. Cuando están durante la partida. Luego supongo que se sentarán, analizarán y dirán... Vale, esto es así. Pero mi sensación es que H2K no sabe cómo jugar a League of Players. H2K... Y luego, un segundo, G2 Esports ha pasado a ser un equipo total y absolutamente pasivo cuya win condition es... Vamos a fidear, vamos a esperar a que nuestra composición pueda hacer daño y como tenemos mejor teamfight, GL. No hay mejor teamfight que la que va a hacer G2. ¿Por qué? Porque es el equipo que más tiempo está y que tiene prácticamente mejora de carry. Por lo tanto, ellos saben que esperando hasta el minuto 40, viendo la capacidad de farmeo que tienes Ben... Les da absolutamente igual lo que vayan a hacer. Porque va a llegar un momento en el que van a ganar. Punto. Van a farmear por encima de su contrincante y va a ser como... Bueno, pues ya hemos ganado. Ya está. Y va a ser así. Porque así fueron ayer las dos victorias de G2 sobre H2K. Un H2K que de repente decía... Pues estamos perdiendo las teamfight y no sé por qué. El tema... A mí, perdona que te diga, a mí el nivel de los equipos tops de esta LCS me está pareciendo pobre. Y el de H2K que se esperaba mucho más, paupérrimo. Y eso, otro ejemplo de dos coreanos que no hacen mucho, ¿vale? Que H2K con Jim en la primera partida, no sé si fue la que se sacó el rabo con Jim. Hizo una partida muy buena. Sí, la primera, la primera. Pero... Se hizo 7, sí. Pero ya está. No sé. Es mi sensación. Dale, Razablan. A mí H2K me parece que es un poco un ejemplo que explica muy bien lo que está pasando con los equipos tops en Europa. Es un equipo que si gana la fase de línea solventemente te va a ganar la partida. Sabe hacer snowball. El problema es que si ese juego en líneas no es favorable o es empatado, sufren. Sufren porque es un equipo que yo creo que les falta un poco de comunicación con la botlane. Y que no sabe gestionar las partidas a partir del minuto 25, digamos. Y eso se mostró. La partida que ganaron ayer fue la partida que estaban bien en líneas. Con el nuclear que... Eso, la que tú decías. Con nuclear sacándose un poco del temario. Fyben bien con Ryze. Y además son personajes que dentro de lo que cabe pueden suplir el no jugar bien en late. Porque son personajes que escalan bien. Pero es que H2K contra equipos de mitad de tabla o baja. Jugar bien las líneas le va a valer. Pero contra G2 ya se vio. Es un equipo que es mejor que ellos. Y simplemente en cuanto las win conditions estaban del lado de G2, se acabó la partida. Yo lo veo así. Más cositas. Señor Quentin, algo que opináis sobre los partidos de ayer. Cualquier opinión, idea que tengáis gente del chat. Ahora tengo el chat por aquí con la tablet. Ahora que tengo más oxígeno también para poner cosas delante de la cámara. Tengo por aquí la shield que se ha actualizado con la 7.0. No sé qué significa. Creo que es lo de Android. Pero que me da igual. Ya sabéis. Eso. La tablet esta. Que mola un montón. Quentin, ¿algo que decir sobre los niveles top? No, no. En cuanto al tema de que los equipos no saben qué hacer o que H2K no saben qué hacer. Eso es algo, por desgracia, bastante común, ¿no? No, pero... No, 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 no. Es que... Lo sé, lo sé. H2K en la temporada pasada, bueno, cuando estaba con Kassin, eran unos maestros. Es decir, de aquí, aquí, nos vamos de aquí, aquí, aquí. Se les conocía como ser un equipo lento porque era muy estratégico. Ya, pero Jose, ¿sabe lo que pasa? No, no sé lo que pasa. Demasiado hicieron, ¿eh? También te digo, creo. Pero... No sé. Es que el tema de cómo gestionar objetivos, aparte que yo soy el criticón aquí de siempre de eso, pero luego es mucho más difícil de lo que parece. Y el problema también es que cuando tú no tienes planificado... Porque hay una cosa que los equipos hacen generar bastante mal. Y es que no planifican cómo jugar una partida, ¿vale? Siempre planifican el draft, planifican cuál es la estrategia a nivel grandes líneas. Pero no a nivel de, vamos a hacer esto en este minuto, vamos a hacer esto a este minuto, vamos a intentarlo. Evidentemente luego tienes que tener facultades adaptativas de cómo va la serie o la partida o el mapa. Pero como que me falta en ese sentido preparación, sí quiero llamarlo de alguna manera. Porque tampoco te preparas cómo va a ir cada partida en concreto. Sino en función de lo que te dan luego. Y creo que ahí los equipos en general de mitad tabla, baja tabla, son... Bueno, alta tabla en general en Occidente son bastante mediocres. Por una razón de que no son capaces de ejecutar acciones, independientemente de que estén bien o mal, ¿vale? Ok. Porque tampoco tienen capacidad de elegir. O porque no eligen, mejor dicho, que hacer. Si me he explicado mal, lo intento repetir. Dice por aquí el señor Starol. La LCS es aburrida, en parte, porque cada split cambian 3 de 5 jugadores. Pues sí, en parte es eso. Cuando cambias a tantos jugadores es muy difícil. Y es que no sabemos quiénes son. Los equipos hacen un trabajo X y no suele llegar a manos de todo el mundo todo ese trabajo que hacen en presentar a los demás, sinceramente. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Nos vamos a ir enseguida al feedback. Ya sabéis que podéis escribir todo vuestro feedback. Espero que haya feedback, porque si no, pues gele. Y ahora vamos a hablar del siguiente tema. Voy a ver si lo encuentro, porque debería tenerlo... O por aquí, pero vamos a hablar de Cloud9, que no van a ir a la Intel Stream Master de Katowice por un motivo bastante sencillo, que dicen que tienen miedo de ir y que de repente al volver no les dejen volver, porque cuentan con un venezolano en sus filas. Y al parecer, pues se les podría complicar con los visados y se podría romper esa racha tan buena que está teniendo el equipo de Cloud9. Aquí tenemos un poquito la información donde dicen que con el fin de apostar por un futuro mejor en la LCS, pues que prefieren no ir. Y luego lo que hemos estado viendo es prácticamente eso. Que volver a Estados Unidos por los problemas de visado podría llegar a ser un problema. Porque es que creo que cuando termine Katowice, la semana siguiente hay LCS y algunos jugadores, clubes, etcétera habrán pensado, pues mira, pues no, pues no me apetece. No me apetece correr ese riesgo y ha sido Cloud9 el más afectado porque creo que el 60%, según pone aquí, son extranjeros que tienen un visado con Estados Unidos. El 60% son extranjeros. Impact, Contrats y Jensen. A mí me pareció un poquito excusita. Según tengo entendido, los problemas de visado principales son con los países árabes, pero no sé si es que no se quieren arriesgar o qué pasa, no sabemos todavía quién va a ser el instituto. A ver, Juste, hay un, por ejemplo, un director de cine nominado a Mejor Película de Hablano Extranjera en los Oscars que no puede ir a la entrega de premios, o sea... ¿En serio? Sí, sí, claro, y es un cineasta, por ejemplo. Yo esto no sé por qué no llego hasta tanto porque es iraní, no conozco el cine iraní, pero mi chica que es crítica de cine sí y me dice, este señor es una eminencia dentro del cine y no puede ir al mayor evento de cine del mundo. O sea, estamos en este punto, que no pensemos que esto... A ver, que puede ser medio coña, sí, pero cuidadito, ¿eh? No tomamos este tema a risa dentro que cabe porque es verdad que es complicado, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que en ese sentido, gracias a hablar, muchas veces perdemos la perspectiva del mundo en el que nos movemos, ¿no? Y cuando tú cuentas que hay realidades como esta, o, bueno, evidentemente cada ambito tiene lo suyo, pues dices, joder, es que a lo mejor no vivimos en la sociedad que creemos que vivimos y en ese sentido somos unos privilegiados. Pero, bueno, y cosas más graves. Ya no hablamos del tema de visado, el que ya directamente los chinos no puedan hacer nada. Es decir, tú en el tema cultural, ¿vale? Cuando te mueves en países como, pues, China, Taiwán, que se rigen por el modelo, no sé decir socioeconómico y político que tienen, pero, bueno, para que se entienda, tú allí el tema de la jerarquía como tal es pelotudo, ¿eh? Y el cuartar, no sé si podemos decir la libertad o algo de eso, hasta que no lo ves, no te lo crees. Y para que os hagáis una idea, que es algo que no sé si lo he comentado aquí alguna vez, pero, bueno. Es más barato llevar a una persona en China o tener a una persona para que lleve una bolsa de basura que comprarse un carro. ¿Que comprarse un carro? ¿Un qué? Un carro para llevar, pues, un carro o algo parecido, no sé yo, usted, el típico... Ah, sí, pero ¿cómo de barato? Bueno, pues, pues imagínate cuán barato debe ser, no, no, tampoco me informe tanto, pero era más barato. De hecho, había gente, como todo el mundo tiene que tener empleo, entre comillas, había gente que solo se dedicaba a estar en el baño sentado y cuando aparecía alguien limpia lo que había ensuciado. Y gente que solo se dedicaba a llevar la bolsa de basura o cosas de esas, pero así veías a lo largo del día, tampoco te voy a decir miles de casos, pero sí cientos. Pero es que, es que estamos en un mundo un poco loco. El otro día escuchaba en la radio que... Que no viene a cuento, ¿eh? No, no, pero bueno, para que veamos un poco el tema, hasta dónde está la susceptibilidad con este tipo de temas. El preparador físico del Perfumerías Avenida, el equipo de baloncesto femenino español, que tantos títulos tiene, jugó un partido de Liga Europea en Noruega, creo que fue, en un país escandinavo. Y el jefe de prensa fue parado porque había comprado unas zapatillas en una tienda del Duty Free, dejando la caja por ahí porque no le entraba en la maleta con la caja. Quitó los zapatos y los metió la maleta. Y nada, estuvo allí retenido en el calabozo un día porque pensaban que era una bomba. O sea, estamos en este punto de susceptibilidad, ¿eh? Pero bueno, dejamos un poco el tema, que nos vamos... No, no, sí. Hacemos el intermedio aquí, Justed, pero bueno. No, sí, está muy bien porque la gente siempre puede tener sus dudas. No, pero escucha. Puede tener sus dudas. Y aquí hay mucho, seguro que en el chat hay mucho latinoamericano que este tipo de cosas la entenderá mejor que nosotros, seguro. Ah, bueno, eso sin duda. Pero el tema es que, y evidentemente el comentario que he hecho no venía a cuento del programa ni a temática y tal, pero es poner un poco de, no sé si decir, contexto, el lugar donde nos movemos, ¿no? O el mundo en el que estamos. ¿Qué es lamentable? Bueno, cuando la mayoría del mundo por porcentaje se rige así, no sé si es tan lamentable. Es decir, que... Bueno, no lo sé. Es que no sé cómo definirlo si sonarán mal para cualquier sentido. Que el mundo es una mierda. En resumen. Pero no pasa nada. Lo que pasa es que le tienen que meter un rework al presidente de los Estados Unidos, chicos. No pasa nada. Sí, sí, pues... Un panorama terrible, apocalíptico. Terrible, apocalíptico. Estabas esperando todo el rato. Estabas esperando todo el rato, Miquel a meter eso. Piquelas lo hace, vamos. Miquel, estabas esperando todo el programa para meter eso, ¿verdad? No digo nada. Ahora mismo tiene la tira. ¿Sabéis que antes de que habéis entrado vosotros, estaba yo hablando con Miquel y le eché la bronca? Porque digo, ¿para qué pones tantos sonidos si sé imitar a todos los personajes que pones? Ya está. ¿Con que Yuste me pague el doble? Claro. Eso es... Hombre, pues yo creo que se puede hacer, compañero Roza Blanc. No, no, no. El doble de cero... ¿Lo podemos asumir? Lo podemos... Despierta, controla, a ver si podemos asumir ese... No, controla estas sus cosas. No la agobiemos, que a ver si no la va a venir tampoco la semana que viene. Vámonos con el feedback. Damas y caballeros, que tengo curiosidad por saber cuál es vuestro feedback de esta semana. No leí el de la semana pasada, pero también hay un par de comentarios. Así que voy a ver qué es lo que habéis estado comentando. Venga. Voy a meterme... Este es de hace 14 días. El de Spank, que ya lo habíamos... Que ya lo comentó el señor Spank. Voy a leer el de Future is Here, para empezar. Que ha sido con el que he empezado el programa de hoy. Creo que se ve bien. Espero que se esté viendo bien. Un segundito. Que no quiero... No quiero que se vea regulero. No, se ve bastante mal. No nos vamos a engañar. Espera, un poquito por acá. Ah, que está torcido. Claro. Pero porque lo estoy viendo ahí... Lo estoy haciendo más o menos como puedo, chavales. A ver. Pues no, menudo raje tiene, tú. Menudo raje... Sí, sí, sí. Tiene un buen... Está ahí con... Luchando con uñas y dientes por defender lo que... Lo que... Gracias. Lo que él cree. ¿Y por qué esto sale así de mal? Vale. Bueno, pues supongo que así se verá mejor. Pero qué mal se veía. Me cago en Dios. Vale, ahora. Venga. 15.30. Lo que decíamos. Lo voy a leer desde el principio para aquel que no nos escuchara. 15.30. Sueltas los foros. Merecen morir. Y te quedas tan ancho. Ahora, ¿cómo te contesto a eso sin que la moderación o pseudo-moderación de este foro no me borre el post? En fin, cada cual es libre de tener su opinión sobre qué o quién merece morir. O quién merece morir. No, pues me tocará respetar la tuya. Aunque me parezca una soberana payasada. Y eso que de ese vídeo he puesto unos trozos al azar. Menuda puntería. Saber las ideas felices que habrás tenido en el resto de hora y pico que dura. No puedes pretender llegar lejos. O mejor dicho, ser tomado en serio. Si vas soltando semejantes afirmaciones que no hay nada con lo que sostenerlas. Ya las he sostenido al principio del programa. Te invito a que escuches desde el principio. Que oye, me parece perfecto. Tengas tu opinión. Como cada profesional de los medios casteranalistas. Muy bien. Que cada cual vea las cosas del color que quiera. O crea que son. Pero las formas, cuidadlas un poquito. No hace falta soltar frases impactantes y radicales como esa para llamar la atención. Más cuando no se sostienen. Sí se sostienen. Si solo querías dar un titular o una frase que levanta la polémica. No me parece la mejor idea para ganar fama y ser tomado por un canal serio. Vale. Igual que no soporto a los casters que verrean en lugar de retransmitir lo que está pasando. Que no sé si será el caso de algún colaborador vuestro. Para gustos, colores. Igual que... Igual es que buscáis el tipo de público que sí quiere salsa y polémica. Descalificar a los foros hasta ese extremo es señal de o no saber cómo funcionan los foros bien gestionados. O no haberlos usado nunca, no haberlos usado bien. Y esto segundo en alguien que se supone del mundillo, de internet y tal. No creo que sea el caso. Y sí, llevo más de 10 años en foros y me ha dolido la frasecita. Los matices posteriores que haces, flojitos. Ok, puede ser... Pudo ser una frase desafortunada y nada más. Ya se me va pasando. No, sinceramente... A ver, es una... Es una hipérbole. Vale. Pero... Cada uno puede entender lo que quiera. Y sinceramente creo que los foros necesitan un remake de lavado de anonimato, pero al 800%. Lo creo así. Y en Twitter también. Respecto al comentario, Juste... Bueno, lo digo más que nada por lo que comenta aquí el... No sé decir espectador. Pero al igual que los foros están muy bien desde su punto de vista, a mí me da bastante rabia. Y hablo por mí, porque me pasa a mí como a... Supongo mucha gente. No sabes cómo funcionan. Hombre, para entrar yo en un foro y leer... ¿Cuál tienes un gilipollas? Y demás. A mí tampoco me aporta mucho eso. Que me quiere decir... Y en lo que sí se lo compro es que el tío ha comentado su punto de vista. Ha hecho una buena defensa. Pero que la mayoría de los foros no hace eso. Me gusta o no. La mayoría de los foros suelen ser... Lo mismo que se me critica a mí y la gente que lo hace. Que tienen su parte razón, como digo siempre. O gran parte de razón. Intento trabajar en ello. Hablando, no sé si se ha notado hoy. Pero al final hacen lo mismo. Es decir, esto es una mierda por esto. O esto es gilipollas, porque lo digo yo. Y no sé. Me parece un poco, en ese sentido, bastante hipóquita. Tú has dicho que los foros merecen morir. Pues al igual que él te dice que no merecen hacerlo, ¿sabes? O hay gente que te dice que no. No sé. Yo creo que muchas veces nos pillamos las manos con tonterías. Y los factores importantes en los que nos reímos y hacemos satisar sobre ello. Y todos, ¿eh? Más cositas. ¿Algo más que queréis decir sobre este comentario? Pues pasamos al... Vamos a pasar al siguiente, que hay bastantes. Ya sabéis que podéis comentar todo. Si alguien lo pasa por ahí, pues estupendo. Gran quesote. Ey, ¿qué pasamos antes del electrónico? Me gustaría que hicieseis más entrevistas a jugadores. Ya sé que es difícil encontrar voluntarios. Pero estaría bien que también entrevistaseis de vez en cuando a algún colaborador. Debido a que desde hace poco los espectadores han crecido de manera sustancial. Algunos de ellos no saben quiénes son los que intervienen en el programa. Y me parecería algo muy interesante conocer su trayectoria en los eSports y o sus expectativas profesionales en este sector. Yuste, si interrumpes cada 2x3 para hacer correcciones ortográficas, el texto pierde continuidad y el mensaje se vuelve confuso. Correcto, esto lo he leído antes y he dicho, pues lo voy a leer todos seguidos. Yuste, deberías dejar más tiempo para que los colaboradores comentasen los feedbacks, sobre todo si es por ilusiones. Porque si no va a Quentin un día le explota la cabeza. Puede ser también. Y luego dice Siju Space Cowboy. Gran frase del mejor anime del mundo mundial. No, como se llama la serie esta que todo el mundo dice que es la hostia, pero luego... A ver, a ver, a ver qué ejemplo vas a decir. ¿Va a decir Death Note? No, no, Death Note no. La que es como Death Note, pero de fantasía. ¿Quién? Codegeas. Esa. Ah. Bueno, no he visto Codegeas, pero la veré. Esa sería muy buena, ¿eh? La veré, porque dicen que al final está muy chulo. A ver. Pero me huele a que va a ser un cliffhanger de estos baratuelos que lo flipas. No, no, no. Yo lo veré. No, Yuste. Porque en un caso... He dicho que no. He dicho... Escucha, 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 por darte un poco el contexto, el final de la serie ese que puedes criticar abiertamente o no, vas a tener continuación. Joder. Diciendo que Codegeas es malo, ni que fuera a mirar de Niki. No, si no la he visto. Ah, la lucha, vaya comparación. No la he visto, no la he visto. Ahora, ya te digo que me parece malísima la de... ¿Cómo se llama esta? Sword of Dawn Line. Es la SAO. No, no, no. Es que esa tiene, no sé si decir, 14 capítulos decentes y a partir de ahí vamos. Es que Codegeas no la he visto, todavía no la he visto. A partir de la semana que viene vamos a tener todos los días a alguien para entrevistar. El lunes va a ser a Kawonder. El martes... Vamos a ir. El martes va a ser... ¡Cuidado! El martes va a ser el manager de Penguins Mafia y quizás venga alguien más. El miércoles estoy intentando que venga alguien del Valencia. Y el jueves vamos a tener a alguien de Heretics. ¿De acuerdo? Pero eso tiene que ver por la... Bueno, da igual. No voy a hablar. Porque quiero utilizar los últimos 15 minutos del programa en entrevistar a gente. A ver qué tal va, a ver si a la gente le gusta. Y a mí me gusta hacer entrevistas y a veces nos quedamos sin tema y para rellenar con temas de mierda pues conocemos a gente de la escena. A ver qué tal va. O sea que eso es así. ¿Quién ha hablado? He dicho True, verdadero. True, True. Vale, es que ha sido un poco raro. CK Chaturbate. Me gusta tu nombre. Cuando era oro me gustaba la SL y sus caster. Los que ahora están en Niños por Maníacos por lo que se extrapola todo lo que diga. Pero conforme fui escalando de lo dejaron de gustarme porque nada más que decían tonterías. Cuando llegué a D5 no soportaba la mitad. Y cuando llegué a D1 directamente no podía ni entrar 5 minutos. En mi opinión, Quentin, que es el que más ruido hace, es el que menos idea tiene. Va de sobrao y no dicen más que tonterías. Queireth es una especie de fanboy de Rarum y Rarum es la prepotencia personificada. El resto me... Vale. Vale. Pues nada. No, 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 no contestes tampoco mucho. Continuamos. No, que no, 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 no. Si a mí el... Que no sé, tío. Yo cuando veo que alguien por ser diamante 1 dice que sabe mucho del juego me alucina pepinillos. Que lo que le valga el en solo Q sea algo trasladable a lo que sepa yo del LOL. No sé, me deja perplejo siempre. Pero vamos, que cada uno... Si ser diamante 1 es tu objetivo en la vida, chaval, pa'lante. Vamos a continuar. Futuris Gear vuelve, por supuesto. Dice, minuto 47. Si eres el único que no ve el problema, no pasa nada. Banear el campeón más roto es una opción tan válida como jugarlo. Y si juegas LOL, lo sabes. Pues me pregunto quién será este señor para dar valoraciones en cuanto a League of Legends. Pero bueno, si es de esa opinión, a lo mejor es analista de algún sitio y no lo sabemos. Si juegas LOL, lo sabes. Y eso no cambia por estar en competitivo. Bueno, pues no lo sabe nadie salvo tú. Es más, mucho más lógico ha de ser allí donde pueden perfectamente establecer estrategias y composiciones para no preocuparse por no jugar el campeón X. Al contrario de solo Q o el O bajo, donde sí puede pasar. Que tampoco, pero puede colar. Por argumento válido lo de, hay que jugar lo que esté más roto. Porque los rivales con frecuencia no saben hacerle frente. Cosa que se supone que no pasa en competitivo. Se trate del campeón que se trate, incluida Camil. Creo que sigue sin entenderlo. Es más, hay muchísimos Bans posibles y todos válidos. Banear lo mismo siempre es una opción como otra cualquiera. Les siguen quedando 4 Bans para destinarlos a evitar composiciones de equipo concretas. Concretas rivales si quieren. Que si antes 3 se suponía que eran suficientes para hacerlo, pues con 4 igual. No necesitan destinar el quinto BAN a lo mismo. Que pena me da la gente que piensa que siempre hay que jugar lo más roto a cualquier precio. Pues si tienes a Westdor, que a ese no le atacarás por su corta Champion Pool. Pues no he escuchado muchos programas si dices eso. Porque aquí se ha dicho que Westdor tiene poco Champion Pool y que por eso estaba por ahí Chaui. Pero no pasa nada. Igual que las críticas a la build de Corki o a la build que sea. No sé cómo no trabajas con el WP o directamente en Riot. Visto lo fan que eres de seguir el metagame, de jugar lo que está de moda y de copiar builds. Y luego lees un comentario de alguna parte, foro supongo. Llamando Manco al nuevo support de origen. Y dejas tú, pues sí. Toma, flameo gratuito. Manda huevos que tengáis los cojones de llamar Manco a un jugador de LCS. Es cierto, no es Manco. Si fuera Manco tendría excusas de ser tan malo. En fin, que si con el vídeo que vi el otro día. Espera, me quedaron dudas. En este me las has despejado. Aunque tampoco esperaba mucho más. Viendo que de todos los analistas que había en SL, cuentas con la colaboración de Quentin. Que, para mi gusto, claro. Como subman todo lo que quieras. Un crack y el número uno. Pero como analista deja muchísimo que desear. Y como persona con medida y moderada en sus comentarios. Cuando casteaba en SL, para mí iba justito. Tal cual. Pero le superas en los flamer con creces. Lo siento por él. Que tu compañía no le va a ayudar en nada a corregir tales defectos. Yo, por la parte que me toca. Es que no sé. Yo, a ver. El principal problema que veo siempre. Respecto a los comentarios de que yo no analizaba y tal. Pues efectivamente yo no analizaba. Pero es que muchas veces se interpreta que como tú no analizas no sabes del juego o algo. No sé. Supongo que me tendría que poner. Ander o Barber en el nombre. Y ya está. Y a lo mejor así se me escucha mal lo que digo. Chas en toda la boca. Colin23. ¿Queremos la hora canalla otra vez? Quentin, te queremos. La hora canalla no va a volver nunca. Eso está 100%. Galak in the... Bueno, fue algo bonito. A menos que cambie. Y hay que apreciarlo. A menos que cambie totalmente la hora canalla. Galak in the game. Si estás de cara al público, deberías asearte esa barba. Pues lo intento. Te lo compro 100%. 100%. Lo que pasa es que este se ha visto el otro día. Lo que pasa es que no... Claro. Lo que pasa es que no me habéis visto sin barba. Entonces diríais, por favor, déjatela. Razablan tirador dice. Solo hablan de la Liga of Legends. What the fuck. Claro, correcto. Six dice por aquí. A ver, saludos, señor injustificado. Primero te quería felicitar por el programa. Te veo desde hace meses ya. El programa cada vez lo manejas mejor. Y la verdad te felicito. Me alegra ver que evolucionas como presentador. Dicho esto, ahora voy a decir mi idea o sugerencia. Me gustaría, aunque Quentin sea tu tertuleno favorito. O lo que sea, le tires de la puta correa. Él se reirá y todo lo que tú quieras cuando el chat se pica con él. Pero el otro día Razablan le corrigió una cosa y se puso como una moto. Creo que no fue Razablan. Creo que fue Stalo. Es acojonante el ego de este tío. Cuando cree tener más idea de la que de verdad tiene. Cuando tiene el día de levantarse en planto capelotas. Es casi imposible seguir el programa sin pisar a nadie. Quentin, tú te equivocas y te sueles equivocar el primero. Y todos nos equivocamos. Y vas de puto amo. Tendrás más idea de que mucha gente del chat. Pero ir de superior y cortando a tus compañeros de programa. Con tan poca educación. Interrogación, interrogación. A ti te faltan dos o tres veranos. Y trabajar el tema de los debates desde el respeto. Que no tienes ni puta idea. El acento este de hacia arriba. Ya está, eso. Razablan, chaval. Cada vez vas a mejor. En serio. Eso sí, deja de hacer chistes cutres. No, no. De hacer chistes cutres porque a veces eres muy soso. Y hace gracia que no seas tan solo. Claro. Si es lo único que hago. Y señor injustificado. Gracias por mejorar más y más el programa. Por tanto, control. Mejorate que alguien tiene que cuidar al gato. Correcto. ¿Algo que decir, Quentin? Has quedado retratado. No sé, tío. Yo es que me estoy empezando a sentir un gilipollas. Es decir. Tarde vas. No, no, no. No. Bueno, sí. Efectivamente. Pero, a ver. El problema es que. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con los que lo dicen. Es cierto. Yo tengo un gran problema con las formas. Desde siempre. Y me puedes decir, Quentin, cuando casteabas, no. Ya que cuando casteaba, a lo mejor, tenía que filtrarme muchísimo. ¿Qué pasa? Que muchas veces. Y esto no lo digo como una crítica. Lo digo como yo creo algo que es en parte cierto. Se escucha más. El comentario es útil, aunque diga una gilipollas como un castillo. Que quede bien. Y decir, mira, es un argumento bastante consistente. Ahora, que sepas que la realidad, no. Que lo que yo digo es cierto. Pero, no sé. Yo hay una cosa que tengo en los foros, tío. ¿Qué les pasa que tienen que hablar de mi vida tanto? O sea, no sé. Eres el que siempre sale. En cuanto… Yo te digo una cosa. Es verdad. A mí me han nombrado por primera vez en un mes, creo. Escucha, en cuanto al tema de no tener ni pute de tal. Bueno. Si yo sacara, y lo vuelvo a decir, que es que la gente se toma mofa. Si sacara privado de Twitter de gente que me pida opinión y consejo. A lo mejor, no te haría tan poquita puta idea. Pero bueno. A lo mejor tienes… ¡Cállate ya a la puta abuelo con tus historias de la posguerra! Y eso, y eso, y eso ha sobrado ocho pueblos. Hay momentos para ser graciosos y hay momentos para callarse la puta boca. Ha sido gracioso. Hay momentos para ser el segundo. No, no ha sido gracioso. Ha sido una falta de respeto, un castillo que luego se me dice a mí. Ahora, como ha sido una racieta, ya verás como la gente se va a reír. Quentin, no ves la vida moderna, ¿verdad? No, no me ha hecho ni puta gracia. No, en serio, en serio. Te estoy hablando en serio. No, no la veo. Vale, pues entonces por eso no te hace gracia, hombre. La vida moderna es… Quentin, hablando de e-sport, vestido de abuelo. No, no, no. ¿Quieres hacer un la vida moderna? Esa es la vida real. Esa es la vida moderna. Dime, dime, dime. ¿Cómo? La vida moderna es pedir respeto en un foro mientras insultas al support de origen en un programa. Eso también es verdad. Eso también es la vida moderna. Aerelia corrige, creo que es emisaria de los foros de Riot. Está por aquí hablando con Futurase Gear. Y bueno, más cositas. Ah, bueno, está Selindor. Madre mía, cuánto tiempo. Voy a ir rápido que si no nos pisamos. Pues yo vengo a discrepar, como me gusta. Discrepar y romper una lanza en favor del Juste. Iñaki López en detrimento del Juste Inda. Por si queda más claro. Juste presentador mejor que Juste tertuliano. Gracias, Reforme. A lo mejor ahora lo leo y me arrepiento de hablar gracias. Creo que y Spormaniacos ha crecido gracias a ese cambio. Quentin es el tertuliano estrella, sí. Pero en mi arrogante opinión, el día que Juste no esté, no habrá ahí Spormaniacos. Y el día que continúe esté, habrá otro, ni tan bocachancla, ni tan listo, ni tan carismático. ¿Y alguien ha hecho algo? Epicuadro. Epicuadro, gracias, Epicuadro. Eres muy guapo, que lo sepas. Es verdad, Epicuadro, si lo tengo aquí delante. Con la tablet, en media shield. Es un pedazo de tablet. Si os estáis pensando en comprar una, es brutal. Yo la he mirado nada más, ¿eh? Pues si estás pensando en comprarte una tablet, es barata y es brutalmente buena. Y el día que Quentin no esté, habrá otro, ni tan bocachancla, ni tan listo, ni tan carismático. Pero bueno, loco, que eso Juste, mola, ha puesto Juste con ella, pero solo al final, en plan XD. Pues eso. Pues no lo sé, oye, la idea es que este programa llegue a un momento en el que no necesite estar yo para que alguien lo presente. Y queráis seguir viéndolo. Y que tampoco esté Quentin para que queráis seguir viéndolo, ojalá. A ver, yo... Y esto lo digo... Hombre, el otro día estaban Razablan y David y había 600 personas. Está muy bien. Efectivamente. A lo mejor ese es el punto. Que hay un problema. Es que te quiero mucho, tío. No. A ver, a ver. Que es que se va a entender lo que tampoco quiero decir. Que el tema de... ¿Cómo decirlo? De Juste. Tú eres necesario para el programa, ¿vale? Tú imagínate, y ha pasado históricamente, personajes como... Por ejemplo, el día que Pedreros le echaron de punto a pelota, que ha pasado con punto a pelota... Sigue existiendo el programa, ¿eh? El día que te echaron de SL... Buen tinta mía. No, a mí no me echaron. ¿No lo digas? Ha quedado gracioso, pero no lo digas, porque toda la gente se ve de verdad. Te ha hecho todo el baile. Víctor, Víctor, ha caído. ¿Se cae? A ver. ¿Vamos? Sigo pensando que es un poquito largo ese audio, pero vale. Ese audio, yo creo que con la parte de God del Señor nos sobraba. Que por la parte que dices, las hablan. Bueno, no. Lo voy a contar, esto fuera del programa, porque no viene al cuento. Venga. Para que nos riamos todos. Venga. Que en el panorama del alma del programa, Juste, yo ahí, lo siento, estoy totalmente de acuerdo. Se llamará y es por maníacos, lo que tú quieras. O los maníacos, pero no serán los maníacos. Como concepto. Sin embargo... Ah, también te digo una cosa. 50 y también. O sea, a mí que no me venden a motito. Que yo, como fundador, iba a decir socio, porque al final yo no veo un duro, así que el socio es Juste solo. Que... Bueno. A ver. No sé. Yo creo que el día que yo no he estado hoy, y va a sonar muy a ego y a prepotente, el programa pierde. Para el show, ¿vale? Puedes perder críticas, pierdes flameo, lo que tú quieras. Pero, Dazalán, con todo lo que te quiero, a mí, escuchar a esta tía David, me pone poco, ¿vale? No, el otro día te hace recuenting y es muy difícil, ¿eh? Vale, efectivamente. Pero es el programa del té de las cinco. Ostras, espérate. Recortad que está aquí Selindor con su mensaje kilométrico. Vamos con Selindor. No, pero eso solo, eso solo. Vale, vale. Yo creo que un programa Razablan David Vilal, por ejemplo, sería el programa del té de las cinco. Oh, calmadito, sosegado, con el meñique en alto y tal. Sería un poco, un poco, ¿cómo voy a decir? Estudio-estadio, ¿no? Pero Estudio-estadio el viejo. Venga, ¿puedo hablar yo? ¿Puedo leer ya Selindor, por favor? Dale, dale, dale. Hola, amorosos de lo electrónico. Hace ya dos semanas que no hay feedback y se me han hecho muy largas, tanto como la lista de haters de Quentin en este foro. En fin, ellos no tienen la culpa. El responsable de esto es la educación española, o como yo la llamo, fábrica de votantes del PP. Te enseñan a memorizar textos, mítines y la mayoría de periódicos hasta la fecha del examen. En elecciones, en vez de informarte el resto de periódicos y razonar. Dos semanas igual a dos temas. Con el primer tema, querría hacer hincapié en los famosos 27 casts de la segunda división de SLO, anteriormente conocidos como los 29 fancasts de la segunda división de SLO. Por un lado, me parece una muy buena forma para que la gente se dé cuenta de lo complicado que es realizar un streamcast de una competición. Tanto los espectadores como los propios productores de los fancasts antes mencionados. Así, a algunos se les quitará la idea de criticar en algunos casos a SLO y el VP tan gratuita y respetuosamente. Otros seguirán criticándoles igual, pero como decía mi padre y los vuestros, cuando un tonto sigue un camino, el camino se acaba pero el tonto sigue. Obviamente, se puede opinar constructivamente y respetuosamente sobre ciertos aspectos de la retransmisión, como buenos espectadores que somos, pero nunca al criticar sobre algo que muchos no tenemos ni puta idea. Quentin, corazón, de hecho, de cómo se hace y que si lo hiciéramos posiblemente no lo haríamos mejor. Por otro lado, me parece un error la forma en la que lo han hecho. De verdad, hay 27 fancasts que te aseguren el mínimo estándar de calidad exigible por la LVP. Yo he visto algunos que estoy seguro que no los reunía. Y no hablemos de que casi todos hacen los mismos partidos con lo que hace más inútil que existan 27 fancasts. Como segundo tema... Espera, como fin de... Para resumir este segundo... Este primer tema. Esto es como cuando Quentin sale de fiesta. Hay 27 porque los requisitos son muy bajos, ¿de acuerdo? Continuamos. Como segundo tema que voy a instalar... Respecto a lo del tema de... Por aducciones, ¿no? Que dice de no tener idea y tal. Bueno, es que con eso... A ver, yo lo digo y no sé si como representación, pero por lo menos si como opinión personal. Cada vez que yo veo que alguien critica galletas o tal a nivel de producción y tal, es que es muy complicado. Yo a usted también os digo que no ha sufrido sus carnes esta semana, porque yo a usted es el primero que luego mete palo. Ahora, a lo mejor le vendría bien reverse lo que hizo. Así, como feedback constructivo. Lo que yo hice fue bien. Bueno. Espera, yo ya le he dado palos. Yo ya le he dado palos a quien le tenía que dar palos, ¿eh? Juste. Míratelo. Que yo ya... Porque te quiero. Pero que yo ya le he dado palos a quien le tenía que dar palos. Bueno. Bueno, a lo que iba. Que... A ver, lo de hablar y no saber es el... No sé si decir el... Deporte de moda en España. En general, o sea... Este es malísimo. Este es muy bueno. Es que no saben hacer nada. Bueno, efectivamente. Hay gente que sabe. Más o menos. Gente que se trabaja. Gente que se equivoca. Yo el primero. Pero... El problema es que... Y esto es el general. Somos súper poco tolerantes. O sea... En cuanto... Y insisto. Yo soy el rey de eso, probablemente. Pero en cuanto vemos algo o escuchamos en este caso algo que nos jode... Eh... Uf. No, nos puede la sangre. Y en ese sentido hay que ser un poco más cínicos. O bueno... Cívicos. Perdón, no cínicos. Y... Y bueno. Intentar poner un poco el... El punto de vista a otra mejilla. ¿Que lo hacemos mal? Sí. ¿Que debería no ser así? Pues también. Pero bueno. Ya está. Más cositas. Más cositas que pone por aquí el señor... Shalemdor. ¿Vale? Como segundo tema. ¿Qué ríen de Agar y los famosos Power Ranking? Basta ya de hacer Power Ranking sin apostarse nada. Como no tenéis nada que perder, pues vamos a decir barbaridades. Es gratis. En la quiniela solo los valientes se atreven a poner un 2 en el Barça Sporting de Gijón. ¿Cómo se arriesgan a perder dinero? Pero los Power Ranking, ¿qué pierden? Ya nadie se acuerda del famoso zapato de Lucas Rojo o el amago de tartazo Ayuste que también ha quedado en el olvido. Y que desde aquí invoco a Tanque y David García que cumplan su deber. Propongo que los colaboradores, analistas y todo el que quiera sumarse asistentes a Gamers G hagan un poco el ranking de SLO, se sabe serio, apostándose un tartazo para el que menos acierte en sus predicciones. Obviamente, el que más acierte será el Verdugo. Challenge accepted. Bueno, ya lo veremos. Pues mira, yo digo una cosa respecto a eso. Dios santo, que touchazos. Si el resto... ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé cómo se llama el usuario que ha puesto el post. Yo lo haría. Ahora, como sé que el resto sí va a rajar, a la hora de la verdad, pues no me fío. Y sé que si me tocara a mí, vamos, pagarían dinero porque se cumpla. Agüetín, te lo has jugado. Vamos. Oye, una cosa. Hay como 8 millones de comentarios. Así que estoy pensando en hacer un vídeo. Hay que... Yo necesito 3 minutos para preparar los envidias. Vale, vale. Pues dame los 3 minutos. Vale. Pero hay aquí 8 millones de comentarios. Por cierto, Frivet. Frivet me ha dejado un comentario. Leo el de Frivet. No, porque me tengo... Bueno, si quieres leerlo y me voy rápido, pues sí. Leo el de... Ah, no, pues vete. Espera, voy a terminar de leer comentarios. Me voy. Y eso. Lo que voy a hacer es... Subir un vídeo. Subiré un vídeo leyendo vuestros comentarios. Porque son muchos. Vale. Pero los leeré. Os lo prometo que sí. Y lo podréis ver. Pero haremos eso. El feedback que no nos dé tiempo. Lo leeremos... Lo haré un vídeo y lo subiremos al canal. Y ya está. Cuando se habla de las diferentes... Vamos a ver qué dice Narsir. Cuando se habla de las diferentes ligas de LoL. Ya sea LCK, LCS o SLO. El no querer comparar equipos de diferentes ligas es patético. Quentin tiene razón cuando dice que sí deberíamos compararlos. Es verdad que a lo mejor no deberíamos comparar a todos los equipos de una liga con otra. Por ejemplo, comparar el nivel de equipos de media baja tabla con equipos de ligas superiores no sería lo correcto. Pero no querer comparar equipos de alta tabla que en un futuro van a competir con equipos de otras ligas sí es un error. Cuando se habla de Europa, no comparar a H2K u OL o G2 con equipos coreanos es un error. Sí que se deben comparar para saber cuál es su nivel real. El nivel real de un equipo que es su nivel internacional. Igual pasa en SLO cuando no se quieren comparar a Osus con equipos Challenger. Si Asus quiere estar a nivel de CS, su nivel real será cuando compita contra esos equipos. Si un equipo se marca aspiraciones de CS, su nivel real será con respecto a esos equipos. Si un equipo quiere ser finalista mundial, su nivel real será con respecto a equipos que aspiren a lo mismo. Quentin dio una vez un claro ejemplo. Tú no mides el nivel de PSG en base a lo que haga la liga francesa. Se mide en base a lo que haga la Champions League. Pues aquí debería pasar igual. Deberíamos medir el nivel de los equipos en base a sus aspiraciones. Y si estas son más allá de ganar su liga, pues lo deberemos comparar con esos equipos. Mientras sigamos sin querer comparar el nivel de los equipos. Y pensemos que un equipo es bueno por ganar su liga, pasará lo mismo. Llegarán a eventos internacionales y se cometerán una mierda. Ya pasó con G2 y con Asus más recientemente. Pensábamos que eran buenos porque nadie se puso a comparar cuál era su nivel respecto al resto. Y cuando se enfrentaron a equipos de nivel, les hicieron un red considerable. Luego se buscan excusas absurdas y seguir con lo mismo de siempre. Preparando el culo para el siguiente evento internacional. Pero bueno, si queremos seguir con el mismo pensamiento a pasar de comprar equipos. Pues seguirá habiendo sorpresas y Corea seguirá ganando. Yo a veces tengo la sensación de que veis otro programa totalmente distinto a este. ¿Vale? Me explico. Cuando se habla, por ejemplo, de videojuegos de móviles, estamos hablando de videojuegos de móviles. No de la tercera película de Batman. Por mucho que algunos quieran entender que hablando de videojuegos de móviles estamos hablando de la tercera película de Batman. Estamos hablando de videojuegos de móviles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es totalmente, es, es, por ejemplo, el ejemplo que pones aquí de tú no mides el nivel del PSG en base a lo que haga la Liga Francesa. Se mide en base a lo que haga la Champions League. Total y absolutamente falso. ¿Por qué? Porque tú, cuando alguien de aquí de España habla del PSG, habla en un marco de la Champions League. No habla de cómo se está comportando en la Liga Francesa. No nos pongamos excusitas. Cuando vamos a hablar de qué tal está la Liga Francesa, pues este muy bien, este regular y este fatal. Y luego, si quieres, dices, eso sí, en cuanto a nivel europeo con el resto de Europa, horrible. Pero siempre se compara con lo que se está comparando. Ya estoy por aquí. Hola, buen team. ¿Qué ha pasado? Lo que estábamos hablando del tema de las ligas, porque dice Narsil que hay que comparar los equipos de la LCS con los equipos de la LCK. Y yo le digo que sí, pero no. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de la LCS, no tiene ningún sentido que yo salte y diga. Pero es peor equipo que cualquiera de la LCK. Que sí. Pero si estoy hablando de la LCS, no me saltes hablando de la LCK. Hay que saber dónde está el baremo. Igual que hablábamos ayer de los juegos de móviles, hay que hablar de los juegos de móviles como juegos de móviles. Punto. Cuando nos pongamos a hablar de otras cosas, pues nos ponemos a hablar de otras cosas. Pero cuando tengamos que hablar, y de hecho, yo no sé en qué programa hay veces que estáis vosotros, pero nosotros ya dijimos desde el primer momento que a lo mejor ASUS no daba el nivel. ¿Por qué? Decíamos que era el mejor de España y cuando hablábamos del marco... Perdona, perdona. Un segundo, un segundo. Decíamos en el marco de División de Honor, decíamos que ASUS era el mejor. Era muy bueno. Era el mejor, era muy bueno, pero dentro de DH. Y cuando nos poníamos a hablar de Challenger Series, decíamos, no tiene nivel para Challenger Series. Y lo decíamos. Había gente que opinaba lo contrario. Quentin dirá que será el 95% de España. Vale. Pero aquí decíamos que no iba a tener el nivel. Bueno, a ver, aquí se dijeron bastantes cosas. Primero, se puso, antes de Challenger Series, se puso en duda el nivel de ASUS en España. Eso se hizo aquí. Antes, correcto. Que vamos, que yo recuerdo que no sé si era un 1 para 5, pero era muy de ASUS a bajar el nivel. Están patando series, bla, 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 bla. Ganó GamerG con la gorra el seto contra Valencia, que fue una muy buena serie. Correcto. Segundo, en lo de Challenger se vaticinó que iba a ser un fail y nos criticaron basto por ello. Se empezó a decir, bueno, a lo mejor a nivel particular, ¿no? Pero se empezaba a leer mucho comentario agresivo. Y tercero, cuando ASUS perdió, el día, el día que perdió, yo recuerdo que dije, hoy no es el día para hacer sangre, pero por desgracia me gustaría haberme equivocado. Correcto. Y eso se dijo. Otra cosa es que la hostia se la llevó igual, ¿vale? Correcto. No le guste o no. Y también te digo, lo de redactar macho, la gente lo lleva mal, ¿eh? Yo qué sé, pues... En cuanto al nivel real, eso sí se lo compra al usuario, porque hay un problema bastante claro y es que valoramos de más las cosas por quien las haces. Y de hecho, en España tenemos un problema bastante tocho. Y es que todos nuestros deportes tradicionales son líderes europeos, ¿vale? ¿A dónde voy con esto? A que cuando nosotros comparamos, que se compara, no es gusto, ¿no? Cuando comparamos, siempre comparamos desde el punto de vista de la liga española, en cualquiera de sus variantes, es top tier y en Europa es top tier. El problema es que aquí no estamos en ese nivel. Es decir, tenemos una muy buena competición a nivel de logística, a nivel de medios, a nivel de difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como nivel, no es top tier ni de cachondeo. Y por cierto, Faker ha superado los 100.000 viewers, para los que me decían que no iba a llegar, que me metiera esa por donde me cupiese, que ya no aparecen. Entonces, ¿dónde quiero ir? Que el problema es que comparamos muchas veces lo que no tenemos que comparar, y cuando tenemos que comparar lo hacemos mal. ¿Que yo soy el primero que siempre se haga a reducirlo de los coranos? Sí. ¿Que lo hago por poner perspectiva? También. Que es muy fácil parecer muy bueno en la liga de los malos. Y si a la gente le gusta ser la cabeza del ratón, me parece estupendísimo. Pero yo no. Pero si estamos hablando de la LCS... Pero si estamos hablando, Quentin, si estamos hablando de la LCS, no es justo comparar a los de la LCS con la LCS. Y cuando hablemos de marco internacional, hablamos de marco internacional, pues ya está. Correcto. Pues eso es lo que digo. Correcto. Nos vamos, Quentin. Haremos un vídeo. Hoy haré un vídeo, ahora cuando termine el programa, y el programa de NVIDIA, y hablaremos de todo lo demás. De leeré todos los demás. Rápido, rápido, que además os recuerdo que viene Juster del Tuliano. Pues no, no, no. Nos vamos ya. Nos vamos ya, Quentin. Por eso, por eso. ¡Cuidado! ¿Estás ya ready, Quentin? Yo sí. Yo estoy para darle a desmutear y lanzar escena. Pues chavales, pasadlo bien. Nos vemos el lunes. El lunes pues que vuelve la previa de la SLO, aunque a Quentin no le gusta absolutamente nada. Y ahora vamos a... No, ya estamos. Porque dices cosas que no opino, Juster. Yo no digo que no me guste. Lo que a mí no me gusta es que... No le vamos a dedicar el 80% del programa. Eso es lo que no me gusta. Correcto. Me parece que es necesario hablar de ella muchísimo, porque es nuestro producto. Es nuestro producto nuestro, quiero decir, ¿no? De España. Es nuestro producto. Es nuestro producto.